Hoy, amaneciendo en Venezuela, horas del mediodía en España, el gobierno cobarde de España ha tomado una decisión nefasta en la historia de las relaciones entre España y Venezuela. Yo le digo al señor Pedro Sánchez, Dios no lo quiera, pero si algún día se concretara el golpe de Estado, si algún día se concretara una intervención militar gringa, sus manos, señor Pedro Sánchez, quedarán llenas de sangre, como quedaron las manos de José María Aznar en la guerra de Irak. Quedará manchado en sangre para siempre, y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista, intervencionista de Donald Trump, señor Pedro Sánchez. Él nos puso un ultimátum, como que a Venezuela la gobernaran desde Madrid. ¿Nos dejamos poner ultimátum en Venezuela? ¿Forma parte de las relaciones internacionales de la Carta de Naciones Unidas ponerle ultimátum a países soberanos como el nuestro? Se lo dije desde el primer día, a Venezuela no le pone ultimátum nadie, ni usted, señor Pedro Sánchez, ni nadie en el mundo. Venezuela es un país soberano, libre, independiente, y le pertenece a nuestro pueblo. El ejercicio pleno de su constitución. Sí, la constitución que nos dimos en el año 99, la constitución bolivariana, hija del 4 de febrero de 1992, una de las hijas virtuosas del 4 de febrero de 1992, la constitución que es la carta de todos.